¿Cómo no creer en ti? Bien, pues ahora vamos a aprender este canto que es de la autoridad de su servidor. Está armonizado en el tono de La. Hemos hecho algún pequeño arreglo con algunos acordes. Que se los voy a pasar tal y cual hice la demostración. Bien, primer acorde. Tenemos un La sus dos, que no es más que un La mayor, así normal, pero le quitamos la nota, el Do sostenido que estamos haciendo en la segunda cuerda y lo dejamos abierto. Nos da un sonido bastante bonito. Después, como segundo acorde, tenemos esta posición de Do sostenido menor séptima. Es probablemente un poquito extensa la pisada, pero no es muy difícil de poner. Da una sonoridad muy buena, pero aún así, si les causara problema, bueno, pueden utilizar su cejilla al cuarto traste en esta posición, ya asunto concluido. También vamos a tener una posición, una inversión de Mi mayor, pero en esta misma posición es como si estuviéramos manteniendo este Do sostenido menor séptima, simple, sencillamente, subimos nuestro dedo dos a la cuerda seis tras T cuatro, a la nota precisamente de Sol sostenido y nos produce el acorde de Mi mayor sobre Sol sostenido. Después tenemos el acorde de Re sus dos, es un Re normal, un Re mayor, al que le hemos quitado también su tercera nota. Otra vez el dedo dos lo quitamos y dejamos abierto, Re sus dos. Después tenemos una posición de Mi mayor, normal, aunque bien pudiéramos hacerlo también con una sugerencia aquí en esta posición, Re sus dos, dos trastes adelante, nos suena una posición de Mi abierto muy, muy, muy interesante. Entonces tenemos el Mi mayor, el Mi mayor séptima, que vamos a utilizar en los cierres de los versos, y en la parte del coro vamos a utilizar un Fa sostenido menor, segundo traste, cejilla en esta posición. Aquí sí vamos a utilizar un Do sostenido, una Do séptima con cejilla, y utilicé para la salida un Fa sostenido menor once, sin sencillamente exponer la posición del Fa sostenido y dejar abierto sin la cejilla, la primera y la segunda cuerda, para que nos vea esta sonoridad, y el último de los acordes que hice en la parte final fue un Si menos un Septimán. Esos son todos los acordes. Ahora vamos a ver el riff de introducción. Ahora vamos a ver el riff que hice de introducción, va de la siguiente forma. Ok, ahí está su tablatura. Simple, lo vamos a hacer poniendo la pisada de La sus dos y vamos a hacer un barrido, un arpegio de quinta, cuarta, tercera y segunda. Y después estas notas sueltas, tercera, cuerda, segundo traste. Ok, vamos a hacerlo muy despacito, lea su tablatura. Tres, cuatro. Y esto nos da paso para empezar la canción y para estar enlazando las diferentes partes del canto. Bien, el ritmo sugerido es el siguiente, es un ritmo abierto y vamos a hacer esto. ¿Qué dice? Es nada más simple y sencillo, dos golpes hacia abajo, dos rasgueos, dos hacia arriba y dos hacia abajo. Le metemos nuestra voz guía, como yo les llamo, y hacemos un, dos, pa, 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 un, dos, pa, 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 un, dos, pa, 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 y un, dos, pa, 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 y listo. Una manera muy sencilla, ya tenemos un patrón bastante bueno y no nos estamos peleando con los acordes para aprender a tocar. Bien, vamos a iniciar Cómo no creer en ti con su introducción utilizando el acorde de la sus dos y el riff. Nuestra posición de do sostenido menor y repetimos lo mismo. E iniciamos. La. Mi sobre sol sostenido y regresamos a la. Otra vez ese mi sobre sol sostenido abrimos a re sus dos. En cuantos formas voy a cambiar de esa posición de mi mayor al re y cuánto tiempo voy a cambiar mi la séptima la do sostenido menor séptima re mi y la y riff como no creer en ti como negar que existas tú si si en ti me voy dotando a mil voces voy a llegar sin de que Riff Y vamos al coro a Fa sostenido menor Do sostenido menor con cejilla Alguien que cree porque es no suave Y vamos al nuevo rey A hacer cosas sin sentido A nuestro rey Quiero tener mi propia miedo Séptima Ok, aquí podemos hacer un cuente musical Pero si no tenemos Estamos tocando la guitarra solo Simple y sencillamente hacemos de nuevo Nuestro riff Y vamos al último verso No es un error Que estén yo aquí Ocupando este cuerpo Que es tan frágil Y tan feco Pienso yo Mi Do sostenido menor Fa Re Mi Nos cruzamos En ti Con fin, al sugerido Le metemos el do sostenido extendido En esta posición Como hemos estado haciendo Si menor séptima En esta posición Mima Séptima Y En sus dos Ahí lo tienen Pues muchísimas gracias Que se hayan quedado Hasta el final De este video Ojalá que este canto De mi autoría Sea de su agrado Si es así Bueno, ya se lo aprendieron En guitarra Métanlo Métanlo por favor